Baby, te ves bien con el panty Calvin Klein Y hoy te lo quiero quitar Dime qué tengo que hacer para hacerte mía Para poder buscarte y decirte un par de cosas No puedo aguantarme, yeah Y ahora es Christian New York, boto el azulachi Ponte el pantycito Versace, está cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía Y ahora es Christian New York, boto el azulachi Ponte el pantycito Versace, está cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía Subo un video con mis temas de bikini partito Que puse mi reina como baila de rico Se toma fotos y no le pone filtro Yo a esa bebé la conozco de antes Desde la hype, reando noche o el irante Yo estaba loco por probarte Bronciadita se baña en el sol, ey En la playita chupando bombón Cuerpo de botellita como la Chandon Va pa'l barrio, capea y escucha ningún proje Ahora es Christian New York, boto el azulachi Ponte el pantycito Versace, está cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía Ahora es Christian New York, boto la Urachi Ponte el pantycito Versace, está cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía Saiga sensual ese bikini pero hoy te lo va a quitar Tan moda como Nipini, yo estoy puesto pa' nadar Pa' borrarle todo el skinny, sin miedo te voy a robar Soy línea como Santini, nunca te me voy a olvidar, ey Baby, si de que gustaste todo lo que él te regaló Me tirasteo, fa' que el lejos se te reparó Como siempre que terminas aquí Tú aquí lleno de locos, como mis VIP Que se llenan de choricas, piensas que tienen chance Van pinchar desde el arranque Muchas caras lindas y sin personalidad Mami, tú tienes el balance, chequea mi balance Que tengo palo que tú quieras, pero un poco más Me dices que estás sola y llevo con velocidad Y tú vas a llegar, entonces quédate aquí, mami No pones la cara, es una maldición, ¿cómo iba a hacer? La tienes maría por ahí, dice que estás de hoy Yo también la tengo maría por la puerta Aquí ya le da a mi cama, dice que se va Pero se queda mucho más de lo que yo le pido Entonces dime quién está chula, a mí no me mientes Pero te va a traer el güigo Esa de que me trates indiferente Si ya no te ven por tu casa Fue que viniste a vivir en mi mente Entre Cristian de Alba, to' la jurachí Yo te he visto toda la versachí Está caro, no sé si me cachí Yo te quiero hacer mía Entre Cristian de Alba, to' la jurachí Ponte pa' que si todo es allí Está caro, no sé si me cachí Yo te quiero hacer mía Te hable de los cuaritos, cachí Robbie, yeah Si quieres pasar y levante con Robbie, baby Sabes que nunca falla como Kobe, yeah, yeah Ando con John, ando con John Ando con John, 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 yeah Indica Flair ¿Quién está hablando con Alejo? No pide ninguna y yo me dejo Y ya lo que buscaba es calor Lo busqué en alguien más pero nunca se le dio Yeah, yeah, yeah Los sentimientos salen cuando amanece Esta no es la primera vez, esto pasó un par de veces No fue un día pa' otro fue hace meses Falló la superstición del viernes 13 Ahora no es un día nada más, esto ocurre semanal Si digo que el tramo me bloquea del Instagram, baby Tú muy bien sabes que cuando conectamos Es pa' bella que harina y nos saludamos A veces me emborracho pa' que vuelva aquí Siempre acabamos de lo mismo Me culpa a mí Yo te culpa a ti No recuerdo que discutimos Si quieres buscate a un bombero que te apague el fuego Busca un policía que te ponga las esposas Déjalo pa' luego que yo así no puedo Al chico de la poesía no le pida prosa Eso no sé hacerlo, así me hizo mi mamá Yo te doy lo que tengo Yo te doy lo que tengo